Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Fabián? Bueno, obviamente con la expectativa de tener alguna señal, algún indicio del presente de Alberto Fernández. Lo que tenemos es una visual del departamento en el piso 12 de este complejo Riverview aquí en Puerto Madero, donde habita Alberto Fernández. Dio esta dirección justamente de Juana Manso 740 a la justicia para determinar y especificar justamente que este va a ser su domicilio en tanto y en cuanto dure el proceso por el cual se lo acusa. En este momento, como vemos, no tenemos imagen específicamente desde dentro del departamento. Lo que sí tenemos son indicios de que muchos vecinos, vecinas de este complejo, están de alguna manera repudiando a la actitud, al menos, de Alberto Fernández a partir de lo que ha ocurrido de la denuncia de Fabiola Yañez. Han aparecido carteles. El primero, el fin de semana, en una de las ventanas del departamento de abajo, del que habita Alberto Fernández, apareció una leyenda diciendo algo así como típico de Machirulo. Ese cartel casi fue sacado a los pocos minutos, evidentemente por la reacción también del consorcio, que al hacerse visible dicho cartel a través de los medios masivos, el consorcio se comunicó evidentemente con esta persona y le pidió que sacara ese cartel. Gabriel, vos estás... Está ahí el edificio. Porque hay un señor pobre, no nada que ver con nada. Pero me gustaría escuchar, es muy difícil en Puerto Madero encontrar vecinos. Puerto Madero no... Hacer una encuesta... Muy pocos vecinos. Además la gente te sale en auto. No hay nadie, ¿no? En la puerta para preguntarle algo. Nadie, ningún vecino. No. No, no. Porque hay uno en un auto ahí, pero no. Acá lo que más... Es la nada. No, los que más somos aquí son colegas. Colegas, claro. Somos colegas que estamos cubriendo esto, sí. Porque la gente te sale en auto. Un osado. Hoy todos entran por atrás. Y andan por atrás. Un maldiente por atrás que sale a correr. Y yo hago una pregunta, Gabriel. En una tavecita muy fría. Te hago esta pregunta que me la hago yo también. ¿El consorcio hará algo? ¿Qué haces como consorcio? ¿Se acuerdan cuando los Orobaes quedan en Libertad, va al cante ahí desde Pilar? Yo me acuerdo lo hicimos en vivo en Intratable. No marcha. ¿Y los vecinos salieron y no pudo entrar? No, no. Además, a través del consorcio mismo pidieron que no se instalara allí. Y tuvo que irse a otro lugar. Tuvo que irse a otro lugar. Entonces digo, el consorcio... Hay dos vecinos, ¿no? Son, Gabriel, son dos ventanas. O es la misma ventana, las dos carteles. Bueno. Esta ventana, este cartel del que hablábamos, apareció en la ventana del piso de abajo. Pero apareció otro cartel. Ah, ese, yo vi dos. En el que sería uno de los autos de Alberto Fernández, en el garage, justamente. A ver, ponelo, ponelo, que lo tenemos. En el garage interno de este complejo. Ahí lo grabamos más temprano para que lo pudieran ver. Ah, ahora lo ponemos. Que habla, justamente, de persona no grata, ¿no? Persona no grata. Como mujer, dice, considero al señor Alberto Fernández como persona no grata en Riverview. Ahí lo estamos poniendo al aire en este momento. De ese cartel sin firma. Tal cual. Ahí está. Es un cartel, ¿no? De cartón. Suponemos que lo escribió una mujer. Un pedazo de cartón. También. Exactamente. Exactamente. En algún momento le va a empezar a hacer ruido también al matrimonio al bistur. Y es inquilino. Así que es más fácil. Claro, pero le va a empezar a hacer ruido a Victoria Tolosa Paz, que digo, por su condición también de mujer. Hablando de Victoria, ¿Victoria se expidió o habló algo? No. No, yo no escuché. ¿No habló? Yo no escuché nada. Capaz que habló y no lo sabemos. Yo pregunto, tal cosa de veces. No sé, yo lo único que digo es que en algún momento le va a empezar a hacer ruido porque... No, no. En estas condiciones, el bloque kirchnerista no puede tener ese... Sí puede, pero digo, en diputados y senadores les cuesta mucho. Porque te van a sacar el tema. Salvo que lo entreguen, levanten la mano y digamos, te repudiamos y de movida lo entreguen. Es cosa que han hecho un poco. Y pero los amigos... En diputados es peor que en Senado. Sí, pero al bistur y Victoria... Yo creo que lo van a bancar. Si son amigos verdaderos... Bueno, son los dueños del departamento donde está viviendo. Además. Bueno, pero podrían echar y decir, mirá, andate porque... La verdad que no, pero digo, a un amigo no lo bancás, en las malas también y después... Que vaya a la justicia. ¿Y si el amigo te miente? Bueno, ahí... Alberto, dicen que a una persona le dijo, yo nunca le levanté la mano a Fabiola. Y ese amigo le contestó, me dijiste que la fiesta de Olivos nunca había tenido lugar. Claro. Te voy a decir, ¿te puedo decir algo incómodo? A eso venimos. ¿Te puedo decir algo incómodo? Si vamos a decir todo cómodo... A ver, lo de Alberto Fernández es brutal, es repudiable, lo de Fabiola es espeluznante, es un infierno, pero lo de Astiz también es espeluznante. Ah, sí, pero no se habla del tema. Digo, para poner las cosas también en su lugar. ¿Puedo agregar algo? Sí. Hay un tema en Jujuy de un legislador. Prometo de mañana pasado traer material. Bastante serio. Nacional. No doy el nombre. ¿Jujuy? No doy el nombre porque quiero que me... Me han contado una parte de la historia porque lo que me han contado es de locos. Con una mujer involucrada también. Yo te traje lo del millonero contra... ¿Vos trajiste lo del millonero? ¿Que salió en todo el lado después, viste? Por eso digo, está bien lo que hace Mariano. Tenemos, Gabriel, como vos dispongas, frío de morirse, además, imagino, en Puerto Madero, ¿no? Claro. Al lado del río, ni te cuento. Mucho frío, sí. Mucho frío. Porque además tenemos la brisa cerca aquí del río. Lo tenemos bastante cerca, el río. Bueno, cuando vos dispongas, si aparece algún humano caminando por Puerto Madero que no encontramos nunca ninguno en los últimos 50 años, avisa. Sí, mirá. Vení, vení, vení. Hola, buenas tardes. ¿Te puedo hacer una pregunta? Justo encontramos a alguien. Un minutito, nada más. Encontramos a alguien. Sí, porque son corajudos que tienen que salir a pasear el perro, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo vivís esta situación de tener al expresidente aquí, vecino? Sarames hay por todos lados. ¿Qué opinás de que aparecieron carteles en el propio complejo, bueno, repudiando justamente la presencia de Alberto Fernández, considerándolo persona no grata en el caso de una mujer que le dejó un cartel sobre el auto? Todo es desesperable. Todo es desesperable. Hoy es Fernández, mañana quién va a ser. Milet, antes fue Cristina, antes fue Macri. Lo que nos tenemos que preguntar como sociedad, cómo esta gente llega a ser presidente, ¿no? Bueno, depositamos confianza y de golpe. Yo no tengo ninguna clase de expectativa en ninguno, porque son todo lo mismo. ¿Cómo es tu nombre? Clarice. Andrés. Agradecerle a Andrés que lo hemos molestado. Bueno, ahí está. Es una cosa, Gabriel, a veces no vamos a hacer una novela de un testimonio. Y hay otro valiente también que hace ejercicio aquí. Gabriel, manejémoslo porque también es violento a la gente en este contexto. Sí, sí, igual. Pero, Gabriel, quiero decir algo. No vamos a hacer una telenovela de un testimonio, pero esto que este señor dijo es el sentimiento de un montón de gente. Al igual. Quedate ahí, Gabriel, porque se enlaza con Villarroel, que a Yese no le gusta la postura de Villarroel. No, no me gusta para nada. La entrevista de Fabiola no significa nada para que los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y entrar a los como se merecían. Está hablando de cuarentena. Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese gobierno de gente repugnante. Hablando de la hija, hay que entender ese punto. Perdonen por no sentir lástima por los 21 viajes de placer en flota presidencial de la ex primera dama mientras cientos de miles de pymes argentinas fundían. Pido disculpas por no empatizar con los 36 mil dólares que el pueblo argentino deberá pagar de su bolsillo para su custodia en España mientras miles de mujeres en contextos de violencia peores no tienen ese privilegio, perdón por no aceptar más la hipocresía y mirar para el costado, dejen de subestimar a nuestro pueblo. Tiene, ¿vieron las reproducciones? Sí. Mirá, mirá. Sí, tres millones. Tres millones. Cien mil. A ver, Fabián. Por más que es vicepresidente, un presidente, tenés que llegar a tres millones. Sí, por supuesto. Mirá, Fabián. ¿Vos por qué no? No sé la postura de Javier. La señora Villarruel. A mí no. Yo estoy... Un poquito de acuerdo estoy, ¿eh? La señora Villarruel tiene razón en lo que dice. Sí. Es decir, tiene razón en lo que dice. Sí. Entonces... Hay 130 mil personas que murieron en la pandemia y esta gente comía torta con crema y merengue en la noche. Tiene razón. Sí. Pero no invalida que se solidarice con una mujer golpeada. Y vos, como dirigente y como una parte de los tres poderes del Estado, fuiste elegido por el pueblo y representás a una institución. Y la calidad de dirigente a la que tenemos que ir no tiene que ser un kirchnerismo al revés. Pero no se mostró. Y no hacemos kirchnerismo al revés, señores. Poné de vuelta el texto. No es kirchnerismo al revés. Pero no es que no está de acuerdo con los golpes. No dice nada de eso. Dice, no le creo. No, no es que no le cree. No, no, no dice. No, no, estás equivocado. Dice, no empatizo. No, no, no. No dijo eso. Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada. Claro. No empatizo al final. Perdonen por no sentir lástima. Exacto. Perdón por no aceptar más hipocresía. Mirá por lo que todos dijeron, no, al principio entonces lo dice. Bueno. Al principio de todo. No, pero no, no, no. Subilo, subilo. No estoy de acuerdo con esto. Yo siempre digo, hay que ponerse del lado del otro también. Nos ponemos del lado de Fabiola, por supuesto. No, no dice que no. No, perdón, no dice que no. En ningún lado dice eso. Y ella, así como 130.000 casi, perdieron familiares en la cuarentena. Sí, yo te lo subivo. Que esta gente, no lo digo por Fabiola, pero usufructuó de eso, no la vivió como la vivieron otros. Javier, ayer leí el mensaje de una amiga. Mariano, entraban a la Quinta de Olivo, hay cientos de ingresos de esteticista, maquilladora, peinadora. Javier, querido. Es la primera dama. Javier, querido, tenés razón. Bueno, entonces no me digas. Suponete que vos, yo o Fabián somos presidente el día de mañana. Somos presidente de todos. Y yo no vi a nadie del gobierno que diga esta frase. La señora Yañez puede volver al país porque acá tiene garantizada la seguridad. Pero ¿quién lo va a garantizar? Si se lo tiene que garantizar también la justicia. Está en un proceso judicial en la cual ella decidió irse. Pero tenemos que ir a otra carrera de dirigentes, no al choque. Esto es para la tribuna, Javier. El juez le puso seguridad porque ella la requiere porque quiere vivir en España. Vamos por partes. Viste que hay un tema de Fabiola que es después que conocemos que fue víctima de la violencia de género en todas sus formas. Oral, psicológica y física. Y reproductiva. Y además la brutal novedad irreproductiva en cuatro formas. Eso es un tema. Y otro tema es la Fabiola previa. Hemos sido críticos de lo que pasó en julio del 2020 en la residencia de Olivos. ¿Te acuerdas el papá que llevaba a la chica con cáncer? Y voy, y perdón, no venimos acá a quedar bien con nadie. No. Nosotros la verdad saben para qué hacemos esto, para dejarles a ustedes algo. Total. ¿Qué pueden decir? Son tres bobos, son tres buenos tipos, lo que quieran. Si no le generamos al que está del otro lado alguna o pensar o una idea, bronca, compartir, disentir con nosotros, no estar de acuerdo, estar de acuerdo con nosotros, lo que fuera. ¿A dónde voy con esto? Si yo no dijera que vuelva a condenar lo que pasó en julio del 2020, soy un hipócrita. ¡Gracias! ¡Gracias!